Ya llegó noche Si adivino que sabe tu boca Te imagino que yo te besé Si termino lo que te provoca Empezamos otra vez Me gusta que me guste cuando tú me seduces Me gusta que te guste cuando apago la luz Me gusta que me guste cuando tú me seduces Me gusta que te guste cuando apago la luz Mira, de ti yo intuí Desde que me viste tú quieres estar intuí Quedémonos, mátale inquietud Vamos despegando porque tú y yo estamos no intuí Sube la piel la temperatura Tú y yo perreando con altura Sube la piel la temperatura Tú y yo perreando con altura Si adivino que sabe tu boca Me imagino que yo te besé Si termino lo que te provoca Empezamos otra vez Si tu cama de pronto contara Todo lo que hicimos ayer Si estas cuatro paredes hablaran Empezamos otra vez Ay, callejés Puché ¡Gracias!